Bueno, este es un proyecto que lo tuvimos con mi hijo, Cristian. Él prácticamente también me ayudó bastante en lo que es la siembra de los pambiles. O sea, nosotros queríamos hacer reproducir los pambiles, pero no se daba la posibilidad porque el pambil tiene una propiedad medio rara que no todos los frutos... No sale la plantita, empieza como a podrirse la pepa. Uno siembra en el semillero, en el vivero, pero la pepa en sí como que se pudre. O sea, el pimpollo no brota. Cada vez prácticamente nosotros hacíamos viveros grandes, pero no había la posibilidad de hacer reproducir. Y un cierto tiempo, en nuestra propiedad que tengo, aparecieron unos pambiles ahí pequeñitos con un pimpollo pequeño. Y entonces yo le digo, vámonos sembrando, le digo, para ver qué posibilidades hay de que se reproduzcan. Pero no en sí, no sabíamos que se iba a hacer tanto el pambil, vaya a reproducirse tanto el pambil. Entonces nosotros lo fuimos sembrando como sembrar maíz. Yo le decía al ingeniero Romano, ustedes vieron adentro cómo está, es pata a pata. Entonces el proyecto era ver si que prendía primeramente, pero en vista de que después se reprodució bastante. Pero fue una sola vez, de ahí prácticamente no hemos podido hacer reproducir de nuevo. ¿Cuáles son las juntas del pambil? Oiga, el pambil aquí más antes, mi papá lo ocupaba en todo, para hacer las casas. Las casas más antes eran de pambil. El techo, para poner en lo que era el tumbado. Para todo mismo, ¿no? El mismo piso lo hacían así, tablillas de pambil. Oye, en el tiempo, por ejemplo, es un lujo tener un pambil. Cualquiera no lo tiene ahorita en este tiempo porque le hace duela de pambil, más o menos de unos 6 centímetros. Lo cepilla bien bonito y el tener pambil ahorita es un lujo. Más antes lo tenía el que no tenía nada, hacía una casa de pambil. Ahorita hacer una casa de pambil es un lujo. ¿Cuál es el tiempo de desarrollo? Oiga, bastante, demora bastante. Estos árboles aquí, por ejemplo, llevan para 15 años. Estos fueron sembrados el 2 de octubre y les puse en el vivero, del 2008. Una temporada más de lo que se viene, un taller más, un aprendizaje más. Esta vez, ¿cuál es la temática? Sí, yo digo en estos términos. Este es un nuevo capítulo adaptado por Fundación Forestar. Encuentro de tradiciones. Encuentro de tradiciones que tiene como objetivo involucrar a más actores, pero sobre todo que estos actores no solamente asistan con nosotros para observar o para escuchar el comentario. Que nuestros visitantes en esta nueva ocasión, ellos vengan también con sus saberes. Esos saberes que los vamos a compartir en un escenario estrictamente preparado en el Carmen Manaví, Ecuador, para el mundo, porque la idea es que este evento trascienda a diferentes esferas y los países tropicales y los no tropicales. El mundo entero debe de saber que en este recinto ecuatorial hay la bondadosa consigna de un amigo, Hilario Segovia, de poder haber establecido estos hermosos árboles que al fin y al cabo, tenemos que decirlo, se habían extinguido, no lo veíamos, pero que vamos a rescatar en esta ocasión. Y le decía que es un escenario poderosamente preparado el que vamos a tener para nuestro evento, porque allí encontraremos, a más del pambil, vamos a encontrar el cedro, vamos a encontrar el caracolillo, vamos a encontrar la caoba y por qué no el clavellín, que es una especie que lamentablemente en algunos campos, si recorremos la geografía manavita, ecuatoriana o costera, no lo encontramos. Entonces, eso vamos a observar en ese día. Y pues, obviamente, que la gente que venga se lleve esta información, se lleve la estructura de los árboles para que lo planten en otros lugares y hagamos lo que finalmente se concibe, la forestación o la reforestación en nuestros campos, que son lo que nos ayuda a seguir teniendo vida.